Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video Si no me quieres, yo me voy No eres que fijo, no te lo amores No eres que vuelvo, no te lo ames No eres que fijo, no te lo amores No eres que vuelvo, no te lo ames Háganos llorancias, por Dios, para el reír Y dame la vuelta, dame la vuelta Dame esta vueltita, dame la vuelta Y como bailamos, como bailamos Rico, rico, sabón Para que no se conjuntan, regresamos presente Los amiguitares Los verdaderos, pero no no caminantes Con la vida que no se encuentren Y города que no se encuentren Y hagan ustedes Contrcue yo, quiero La mitad de la vida que no se encuentren Y hay donde perecu No eres que fijo, no te lo amores ¿ Para que no me lo amores No eres que fijo, no te lo amores y ahora están los riontes y ahora están los riontes eso me ha hecho el control afuera afuera saca el sonido con esto un poquito más póngalo afuera y nos seguimos gozando zapateando, zapateando y la parejita va a saber ¿dónde? ¿dónde están? el pañal rollo las cinco bombiles la finanza y por ti me devolver tu lindos rojos y por ti me devolver un dato lundos rojos tengo que pedir y deras que al día tengo que morir pero a este muero lejos de ti pero a esta ritmo tengo que morir pero a este muero lejos de ti Seguimos, seguimos bailando, seguimos bailando ¿Dónde están los varones, amigos? ¡Abrinos al barrio! Quiero besar a mujeres, quiero bailar para la vida ¡Mujeres! ¡Hasta la palito, hasta la palito! ¡Y tocando la salida! ¡Para esto también! ¡Háganos a ver! ¡Para que no saben, papá! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Mira, mira! Yo me casé con la vigila, pues no tienes cuenta Yo me casé con la vigila, pues no tienes cuenta Y ahora me sale diciendo que no son este mal Y ahora me sale diciendo que no son este mal ¡Ay! ¡Que me sigo! ¡Que me sigo! ¡Ya me sigo! ¡Que ahora lo entiendo, cabrón! ¡Rento! ¡Estoy con autón, maestro! ¡Pasea, papiando, papiando! ¡Pasea con el amargarito! ¡Dónde están los friotes! ¡Dónde están los friotes! Para los amigos se malan, y todos los alrededores que la vengan a navegar. ¡Jodercillo! Por el cielo, por el marco de camarones, por el cielo, por el marco de camarones, por el marco de camarones, por el marco de maría, yo le pido la atención. Por el marco de maría, yo le pido la atención. Por el marco de camarones, por el marco de camarones, por el marco de camarones, y todos los alrededores que la vengan a navegar. ¡Jodercillo! Pero no nos piden, no nos piden. ¿Cómo se baila el marrol? ¿Ya lo escuchas bailando? Salud, Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud, Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Haciendo historia, en todo el Ecuador, que hace Nueva York o tal, así, sí, sí. Y con alegría vamos a bailar, entrando la bandera que voy a pintar. Y con alegría vamos a bailar, entrando la bandera que voy a pintar. Para que te cortes hasta de ventar, para que no toman nueve en el sol. Para que te cortes hasta de ventar, para que no toman nueve en el sol. ¡Es el rojo, Pablito! ¡Arriba de cumbia y de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos a llorar! ¡Se acordeamos para entregarse ahí! ¡Haga la cosquillita y se acordeamos! ¡Lo bailamos! ¡Se acordeamos! ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 Vean los Comicitales, Comicitales Comitantes! Vamos, estamos a cambiar el masito, a cambiar el masito, que Whoa Sisala que no haya masito. Y Salta, y Salta, y Salta Y Salta, y Salta,y Salta, Salta... Saltando hacia arriba, saltando hacia arriba La marquita que salta bien arriba, ¿dónde está? ¡Masco! ¡Saltamos! ¡Locura! ¡Saltamos, niños! ¡Saltamos! ¡Venga, venga, venga! La marquita que está dentro ¡Venga, como vamos! ¡Venga, como vamos! ¡Y se vieron! ¡El corriendo de ganador! ¡Lindo! ¡Dios, Phantom! Altamón del cantador ¡Para que evolves! ¡Hargento es el oraño de ganador! ¡Para que evolves! ¡Y se vengo! ¡Alto, pinta! ¡Era más alto! ¡Que tu cara lleva mi nombre! ¡A dónde te vayas! ¡Y esa guitarra va a entrar, Javier! ¡Júbale el sabor! ¡Para qué más! ¡Para qué más! ¡Y esa guitarra va a entrar, Javier! ¡A dónde te vayas! ¡Era más alto! ¡Para qué más! ¡Era más hipocardos! ¡Javier! ¡A dónde te vayas! ¡A dónde te vayas! ¡Esa es una guitarra! ¡Y sabor, y sabor! ¡Póngale, póngale, 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 no más, póngale! ¡Esto se baila rapidito, rapidito! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, 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 ¡Viva los prioses! Ok, 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 ok Una vez más queremos agradecer a la señora Blanca Vallancella y a su esposo Guillermo Espinosa Allá en Queen New York Para los compatriotas ¡Ay, ovejita! ¿A dónde te has ido? ¡Ay, ovejita, abuelo! ¡El pasto está secando! ¡Ven a la gente que está chupando! ¡Ovejita, te lo siento, caramba! ¡Es muy loca cuando pasa el sol y no! ¡Ovejita del vecino, caramba! ¡Es muy loca cuando pasa el sol y no! ¡Yo a qué tenés miedo a mi alobo, caramba! ¡Cuando subes por el monte de la ciudad! ¡Yo a qué tenés miedo a mi alobo, caramba! ¡Cuando subes por el monte de la ciudad! ¡Ay, ovejita, cuidado de nuevo! ¡Ya me comió un poquito a poquito! ¡Y a dónde le mandamos la primera botella! ¡A dónde me manda a ver que está chupando! ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡A la pared vamos a ver! ¡Allá porno! ¡Al centro! ¡A la izquierda o a la derecha! ¡Vamos a ver! ¡En esa parte vamos a entregar una batería ¡Con puro, puro, cariño! ¡No me quiten mi celosa, caramba! ¡Cuando subes por el monte de la ciudad! ¡No me quiten mi celosa, caramba! ¡Cuando subes por el monte de la ciudad! ¡Y calla mi mochito, caramba! ¡Para llevarla a la zona y caramba! ¡Y calla mi mochito, caramba! ¡Para llevarla a la zona y caramba! ¡A la ovejita! ¡Que no me pare la invitación! ¡Y para chicas de los zapatos negros! ¡Dónde está! ¡Dónde el hombre! ¡Y para la chica de las botas negras! ¡Baila bien, mi amor! ¡Baila bien, mi amor! ¡Y salve a los primeros, caramba! ¡Adónde! ¡Venga, se me mora! ¡Venga, se me mora! ¡Chupe, no va! ¡Chupe ahí! ¡No me quiten mi celosa, caramba! ¡Cuando subes por el monte de la ciudad! ¡No me quiten mi celosa, caramba! ¡Cuando subes por el monte de la ciudad! ¡Que no me quiten mi celosa, caramba! ¡Para llevarla a la zona y caramba! ¡Que no me quiten mi celosa, caramba! ¡Para llevarla a la zona y caramba! ¡Y ese brumbito va a ser el rey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dónde está una bebita que está chupando! ¡Dónde está! ¡El primer cartón de vino! ¡Dónde, dónde es! ¡Cuidá que sabe que voy a pasar a la botella! ¡Baila! ¡Han perdido los giros a las bienzas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y cómo se baila el balón! ¡Oh, sí! ¡Alzame la mano la gente del balón! ¡Dónde está Manal! ¡De dónde más han venido! ¡De dónde más! ¡La gente de Yuya! ¡Purumén! ¡Dónde más! ¡Dónde más han venido, eh! ¡La gente de Gallo! ¡Ay, solito! ¡Has hecho un brazo, mujer! ¡Y para no seguir sufriendo! ¡Aquí se le parecen los viernes, mujer! ¡Aquí se le parecen los viernes! ¡Oye! ¡Gaza! 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 ¡Aquí se le parecen los viernes! ¡Gaza! 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 No te queda nadie en el corazón, y con el cariño ya vive. No te queda nadie en el corazón, y con el cariño ya vive. Y si no quieres cariño, ya tienes una vez mujer, que a mí me lo digo yo. Que en la otra esquina te están esperando. ¡Dónde se la gente chupadora! ¡Continara, continara! ¡Probato Álvarez y tu grupo amigo, Reinteracción y Osvalinante! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy el soltero, aquí voy a volar A la juan, a la bonita, a la tierra, a la tierra, a la tierra ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano, los solteros ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano, los solteros mantenidos Eso La gente de Navarra, la gente de Chubilera Curubín, eso Y la gente de Cañar Juguín, 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 Juguín Vamos presentes, vamos por acá ¡Fuera! ¡Fuera! Chabroso Salva grita me persigue y no me defiende el pez Salva grita me persigue y no me defiende el pez Quiero que soy de puro y yo sigo yo me voy Quiero que soy de puro y yo sigo yo me voy Si me están dejando el cielo que sea su marido Si me están dejando el cielo que sea su marido ¡Ven a estar mi panina de chuguita que vuelve por acá! ¡Eres la ciudad de mi de chamba! ¡Eres el pez que nos anima desde abajo! ¡Uh! 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 Hoy el sol quiero bandido bandido y voy a enamorar Hoy el sol quiero bandido bandido y voy a enamorar Con las cuantas agonizaciones la fiesta de abogón Con las cuantas agonizaciones la fiesta de abogón Con las cuantas agonizaciones la fiesta de abogón ¿Cómo suena? ¡Cómo suena el trabajo! Sacando pecho, sacando pecho, compadre ¡Eso! Y donde es el caballero más serio? Donde, donde, donde? Bueno, 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 bueno Cambiamos pasito, cambiamos pasito, cambiamos pasito, cambiamos pasito Sal, 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 ya tu sal, ya tu sal Vamos, rega, sal Vamos, con el permiso, oh, sí, del doctor Neomita Padilla Aquí estamos los dominantes Haciendo abrazar a esos hijos del amor Buc душi, buc distur, 거�ulte, te quiero da BucINO urgentemente, peanuts, te quiero da BucINO緊 talkie, jong, yo la pará BucINO緊 BucINO 갔 faster En esta es lo que está pasando Es lo que está pasando Y donde, 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 donde ¡Coloco, tomo! ¡Quiero ver un trencito más largo! ¡Quiero ver un trencito, un trencito! ¡Venga, venga el trencito más largo! ¡Venga, vamos! ¡Nos vemos! ¡Dijamán! ¡Pero girando toda la pista, toda la pista, toda la pista! ¡Oh! ¡Gire, gire, gire, gire! ¡Cantadito, cantadito! ¡Paso! ¡Vamos, pirando! ¡Quiero ver un trencito más largo! ¡A dónde, a dónde, a dónde se van a volver! ¡Y se viene el trencito! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Dónde está el trencito! ¡Siga, siga, caballero, siga! ¡Vámonos! ¡Siga, caballero, caballero! ¡Eso! ¡Venga, venunista! ¡Venga, venunista! ...o un controlista, ya pego de ti ¡No un controlista, ya pego de ti! Voy a la cabeza, yo la voy a decir Lalalalalala, lalalalalala Veteo para ti Yo solamente, yo te quiero dar Yo solamente, yo te quiero dar ¡Y ahora sí! ¡Me ha interesado que tenga la tarde como mujer ajena, Roberto! ¡Con aquello agradece! Y zapateando, zapateando una vez más Ay, Diosito Y todo ese suyo, mujer Díganlo, 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 cariño Díganlo, díganlo ¡Veníse! ¡Bueno! Ahora sí Vamos a ver Díganlo, díganlo, díganlo ¡La prima semana toquemos! ¡Hombre, hombre, Rosales! Ahora siguiente es un éxito. ¡Oh, oh! Un éxito que ha llevado en alto a los caminantes. Pero no se confunda que hizo la voz original de Roberto Álvarez. ¡Ay, qué chiquito, ay, qué chachan! ¡Ay, qué chiquito, ay, qué chachan! ¡Ay, qué chiquito, ay, qué chachan! ¡Qué rica, guapa, de San Juan, yo me chodaría de todos! ¡Qué rica, guapa, de San Juan, yo me chodaría de todos! ¡Y yo quiero ver el pasito de chinchín, que él no sabe! ¡El pasito de chinchín, el pasito maestro! ¡Vamos a regalar un cartón de vino! ¡A la llave, siempre amo el pasito de chinchín! ¡A la llave, siempre amo el pasito de chinchín! ¡Ay, qué chiquito, ay, qué chachan! Ay cariño, si vas a dar, que sea hora, 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 si la vas a dar, mujer, es el que os sigue carajo. ¡Adiós hermano, adiós hermano! ¡Ese manito arriba, ese manito arriba! ¡A dónde se me vino! ¡A dónde? ¡Ocha vez! ¡Gradinho, finas! ¡En esta fiesta baila, en esta fiesta gusta! ¡En esta fiesta baila, en esta fiesta gusta! ¡ tutaj estoy cindiendo, que tanca, en la que siento abandonado sube! ¡ schoolte Matrix, unidad, que tanca, en la que siento abandonado sube! Para tanquear porque tanqueando ganadero Quieras que no haras probar porque picado me deje de dar Y cuando suene ese acondión es reír Que eso ponga de sabor Para que más Guantanle a los caminantes pero a los solicitares Para mis amigos a vivir Vamos, sí señor, para el profesor ¡Epa, Let's Go! ¡Cecavamos! ¡Cecavamos, secavamos! ¡Cecavamos, secavamos! Ya tengo a la pareja cantador, ya lo vemos, ya lo vemos A Donio se agarró el último vino Ya listo, por acá, ya rongo el caballero que está bailando bien Esta,ienstol. Un caballo a pegamos, nunca amor a guardar Y aquí me llaman, nunca amor a guardar Hay que interceptar la offenan de 2 por las aiciones Quiero a la pareja, primeiro, me llaman en el mar Que mi cabrón me faltó, que mi cabrón me faltó Que mi cabrón me faltó, que mi cabrón me faltó Que mi cabrón me faltó, que mi cabrón me faltó Que mi cabrón me faltó, que mi cabrón me faltó ¡Espera que pasa y todo el mundo trae! ¡Espera que pasa y todo el mundo trae! ¡Ariba esa mano! 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 ¡Con la puerta abierta! ¡Con la cama tenida! ¡Me siento lor! ¡Mentidosa no! ¡Porque no me dicen que no te manda tu padrino! ¡Concha tu madre! ¡Ya la gente quiere más bailar a los dos! ¡Ojalá en la vaca! ¡Ojalá en los relajistas! ¡Ojalá! ¡Con la vaca! ¡Ojalá en los relajistas! ¡Ojalá en los relajos! Espera que parte, del mundo traigo Espera que parte, espera que parte, del mundo traigo Espera que parte, espera que parte, del mundo traigo Espera que parte, espera que parte parte, del mundo traigo Espera que parte, espera que parte, del mundo traigo Espera que parte, espera que parte parte, del mundo traigo ¡Arriba el sombrero! ¡Lo que tiene el sombrero! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Así, 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 así me gusta a mí. ¡Y a la media vuelta, a la media vuelta! ¡Y la muerte se va a buscarle! ¡Eso! ¡Ya vimos! ¡Ya vimos que no hay vino, maestro! ¡Ya vimos! ¡Pero baile, pues baile! ¡Que viva Marán! ¡Viva Marán, Priose! ¡Los miembros! ¡Así, así! ¡Y pararon! ¡Vámonos a los buenos! ¡Viva Marán, Dios mío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Rivano! ¡Rivano Prioste! ¡Viva los Prioste! ¡Viva los Priostes! ¡Viva los Prioste! ¡Viva los Prioste! ¡Currientes, chico! Prima de semana, señora Planta Valleancera, y a su esposo, Guillermo Espirosa, desde Queen to Jones, y a las antociadas de los campeonatos. Un abrazo y gracias para ellos. ¡Alarse, Queen to Jones! ¡Éxitos que nunca pasará con vos! A bailar, a bailar Chiquito Eso Bailando, bailando Así, así Como lo bocamos, como lo bocamos Como lo bocamos Y para los feridos Y a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Es una cantina Tomado los dos Es una cantina Tomado los dos Que me chiquito Te entregué de amor Que me chiquito Te entregué de amor Por el mundo voy En busca de amor Y en la ilusión En mi corazón Y en una cantina Ahí te conocí de amor Ahí te olvidaré Tomando una copita De acuerdo a espíritu y cariño Y con esa mano Santo Papa Así Puzzle Y para todos los amigos Una vez más Toma tu payuelo Que no hay que aportar Toma tu payuelo Que no hay que aportar Y por esa pez Y para no olvidar Y por esa pez Y para no olvidar Por el mundo voy En busca de amor Y en la ilusión Y para no olvidar 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 Para mi pala, eso, voce, voce. Toma mi playuelo, porque no te va a cortar. Toma mi playuelo, porque no te va a cortar. Con esta besa que me parla conmigo. Con esta besa que me parla conmigo. Y por eso todo lo que está de amor. La de un ciudad en mi corazón. Y el caballero que va a ir con las dos mujeres. Le matamos la botella. Venga, venga, venga. Venga, venga. Y dando la vuelta, dando la vuelta. Tando la vuelta, dando la vuelta. Tando la vuelta, dando la vuelta. Tando la vuelta, dando la vuelta. Y dando la vuelta, dando la vuestita. Enzo, maestro. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Super, super! Y para ver la va, amigos. A la Prolusión Extraño Récord Internacional. Para lo que nos sigamos en callos. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡A dónde le matamos el vino! ¡A dónde, a dónde! ¡Lo que están chupando! ¡Salud! ¡Ven a la voz! ¡Sin cariño! ¡Sin cariño! ¡Sin cariño! ¡Sin cariño! ¡Al eso ya lice! ¡Sin cariño! ¡Eso! ¡Eso! ¡In cariño! ¡Sin cariño! ¡Sin cariño! Y dos sentimientos, y un favor, para que salve a tu, ariese a este, ariese a este. Y dos sentimientos, y un favor, para que salve a tu, ariese a este, a este. Y dos sentimientos, y un favor, para que salve a tu, ariese a este. ¡Como suena ese huido! ¡Como suena ese huido! ¡Mito! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Imagina Montes! ¡Cuidado a su ofrecito, carretero! ¡Aquí le va a dar un cabalito! ¡Cuidado por las curvas! ¡Cuidado por las curvas! ¡Cuidado por las curvas! ¡Y la gente del Centro! ¡Eso! ¡Si va a dar un assistente! ¡Un alenco! ¡Juntos! ¡Aprueba las licencias internacionadas! Si quieres estar junto a tu lado A veces te haces de mi brazo Si quieres estar junto a tu lado A veces te haces de mi brazo Hoy que no puedo, nunca te alejo Hoy que no puedo, nunca te alejo Hoy que no puedo, nunca te alejo Y hoy que no puedo, nunca te alejo Cambio, 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 cambio Y cambiando de parejita, cambiando de parejita Cambiando de parejita, cambiando de parejita Y esa palma se vive, esa palma se vive Con la palma se vive, con la palma se vive Con la palma se vive, con la palma se vive ¡Entendé el pecho por el blanco! Pues pronto que tellsarle por el nation ¡Gracias! 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 El cartón de vino maestro, se va, se va, se va. ¿A dónde? Al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. ¡A que salte arriba arriba, saltamos! ¡Y salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta, salta! Maestro, ya ven a la misma que está en el medio con el joven de gorra blanca. Ellos se llevan a la gente. ¡Venga, venga, caballero, venga, no más, venga! Estamos llegando, y la estamos filmando, señor. Vamos a entregar. ¡Venga, venga, 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 venga! Me llevan la botella, y acá le dejan a mí. ¡Para que suben! Aquí con todos los amigos, con toda la gallana. Y más de cariño. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v y nos da la puertita, es una puertita eso es de la vuelta, nos da la vuelta hasta pronto ponte el día de hoy quiero que vuelvas con su piano y si no vuelves me moriría y allá los ojos me descontan y si no vuelves me moriría y allá los ojos me descontan ¿De dónde? ¿De dónde estará mi palomita? ¿De las llores? ¿De las llores? ¿Algún día le regresará? ¿De las llores? 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 Y para todas las maravitas que están atorando, allá en Nueva York, allá en España, en España, en Europa, a las compatriotas, a las canarias en Ecuador, a nuestro hotel de Ecuador. La empresa más grande donde salen también grandes artistas, por supuesto, Maitron Raya, allí estaremos en donde quiera que los encontremos. Maitron Raya Producciones, siempre adelante y siempre será lo bueno en todo, maestro. Sí, por supuesto, el sonido, firmación, en toda parte de eventos. Maestro Eduardo, estamos listos. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, a los compatriotas aquí en los Estados Unidos, a quienes nos miran a través de la pantalla chica y a través de la pantalla grande de lo cierto. Los cordiales saludos que han hecho lo posible por estar acá presente a la señora Blanca Vallancena y a su esposo, al señor Guillermo Espinosa. Un abrazo grande para la gente de Chugui, para que todos mis ganas, para los seguidores, igual para Brian Records, un saludo especial. Siempre estaremos trabajando con empresa. El señor Brian Records. El señor Brian Records. El señor Brian Records. Y vamos a bailar, ahora sin lugar, llega la venta final. Así, bailando, bailando, zapateando, zapateando. Ya, baleo, 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 baleo. ¡Abrina esa parejita, abina esa parejita, abina esa parejita! ¡Abrina esa parejita, abina esa parejita! ¡Abre la puerta de tu corazón! 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 Se la toca a la vez ¡Adiós, a Cholita! ¿Dónde está la Cholita? ¡Adiós, a Cholita! ¡Con la mano, a Viva! ¡Con la mano, a Viva! ¡Cárteme la mano! ¡Cárteme la mano los que se vallaron para venir a la fiesta! ¡Viva la mano! ¡Que se venga a Viva! 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 ¡Y solo por favor! ¡A dónde te vayas, mi amor! ¡Con tu infierno! ¡Contigo, mujer! ¡Con cuál, con cuál! ¡A la que ya sabes! ¡Adiós! ¡Baila, Cholita! ¡Baila! ¡Ay! ¡Con la puerta, amor! ¡Yo me mandé! ¡Con la puerta, amor! ¡Yo me mandé! ¡Porque tú, me la pucanita, mitad! ¡Cuánto te quiero! ¡Y yo la mambo aquí! ¡Viva la mujer! ¡Con la puerta, amor! ¡Qué la cantidad de con tu querés! ¡Y solo a tu querer! ¡Y solo a tu querer! ¡Viva Ciraron! ¡Viva Ciraron! ¡Viva trstreobe! ¡Viva los cast Maarys! ¡Viva FlorPS! ¡Viva los br�os! ¡Viva los�!, ¿ JB? Vino que no baila, que es un bombero, sigan preguntándonos, sigan preguntándonos ahí. Viense el pancito para dentro Roberto, vamos, 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 vamos. Ay, párramelo. Ya quiero estar con la mitad, hasta el nuevo chile, y ya no acabó con mi pasada, para ir a vivir, para ir a vivir. Y ya no acabó con mi pasada, para ir a vivir, para ir a vivir. Y ya no perdí, y también querí, y ya no perdí, y ya no perdí, y ya no perdí, y ya no perdí. Y para ver el récord internacional, arriba el maestro Ibrahan, el poderoso de Peñar, en esto, ¡Gracias, Javier Bollos! ¡Lucha! El primero de estos, ahí, que no hay, 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 que no hay. ¡Lanzando, Roberto Bárbara! ¡Pero digital! El que te ponga, todo el que te ponga, ¡Para el preferido! ¡Para el trabajo, para conseguir, ¡Ese es porción! Como sabe que ahorita va a ser muy bien, me ha pasado a mi casa para allá vivir, para allá vivir, con el sol y el sol, con el sol y el sol, con el sol, con el sol, con el sol y el sol, como sabía que quería, que me ha pasado a mi casa para conseguir. Y seguimos a bailar, seguimos a bailar, ¡Seguimos! ¡Las dos últimas benditas! Las últimas toquecitas de Robertito Álvarez y sus cumbinos. Redilla musical, y los caminantes. Y la nueva imagen, dos mil, dos mil quince carajos. Para que un palito, que aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Redilla musical, y los caminantes. Y solo con el celoso. Ahí se queda con la guagua. Ahí se queda con la guagua fuerte. Y suerte que no se le va a decir. Y suerte que no se le va a decir. Te voy dejando solita. Te voy dejando la guagua. Y la marijita ya tiene medio ritmo. Medio ritmo. Salte, 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 salte. Salte. Salta, salta, salta. Se va a decir no. A la cabecita que va al barra espacito. A la chica que va al barra espacito. Pero, salte, a abajo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Allá se va a decir no. Allá. Salte, hermano, niña. Salte. Mi duele que le sale de tanto. Se viene. Salte, carajo. ¡Vaya! ¡Ella! ¡Estás poquito andando en pasar! ¡Vosito andando en el sitio! ¡Eso es la vida que tiene! ¡Eso es la vida y ahora sí! ¡Me voy a volver a verte así, Luján! ¡Oh, sí me cuesta la vida! ¡Aquí su manito! ¡Era su lado! ¡Hazán, nos sentamos! Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y levantamos el vino, a la chica del mundo, a la chica del mundo. Ya me ha dicho, espiras, espiras. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor, te hará ese gran amor, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo, te hará ese gran amor. Y cada vida, cuando me veas una a otra, no lo recuerdo. ¡Suscríbete!